¿Qué es el vehículo eléctrico? La ciudad es muy, 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 muy bajo. Al ser un vehículo eléctrico también no tenemos contaminaciones acústicas, no tenemos contaminaciones prácticamente que de ningún tipo y pasa a ser dentro de uno de los vehículos de energía renovable. El vehículo en principio sale con una motorización pequeñita para que no haga falta ningún tipo de carnet de conducir, ni permiso, ni nada para llevarlo. Sale con una homologación prácticamente como el de una bicicleta para que cualquier usuario lo pueda coger sin necesidad de tener ningún tipo de carnet. Tampoco paga impuestos municipales, no paga tampoco impuestos de matriculación, es decir, también tiene por ahí bastante ahorro. El vehículo R3, que se llama así, me perdonáis, pero le tengo que poner el nombre ya porque si no no pienso bien en él. El R3 se va a fabricar en Linares, se va a montar en Linares, en una de nuestras plantas de ensamblaje de aquí, en una de nuestras fábricas de aquí. Y bueno, tiene componentes de distintos sitios, como cualquier elemento, pero se fabricará aquí, íntegramente. Esta empresa es una empresa de base tecnológica que tiene varios apoyos tecnológicos por los cuales tiene distintos productos. Uno de los principales productos que tiene es un motor eléctrico de alta eficiencia. El motor eléctrico de alta eficiencia es capaz de desarrollar una potencia elevada con muy poco coste. De esa tecnología que nosotros tenemos base tecnológica para desarrollarla, venimos a implementarlo en este vehículo. Al implementar esa tecnología aquí, pues bueno, se nos abre un campo bastante importante, porque ya dijéramos que no es solamente la fabricación de motores, que los produce, que tiene la tecnología Ecomotor Electric, que por así decirlo es la empresa matriz, sino que también EcoBici, pues es capaz de introducir en el mercado este nuevo vehículo. Se trabajan desde distintos sitios. Ahora mismo, quien está trabajando más en el proyecto, en estos últimos tiempos, es el departamento de marketing. ¿Por qué? Pues porque hay que presentarlo, hay que llevar la red de comercialización, hay que intentar que todo el mundo se entere de que la red social, en fin. Eso ustedes saben bastante mejor que yo cómo funciona. Pero hasta ahora, quien más ha trabajado en este proyecto ha sido el departamento de IMAX de maíz, ¿vale? Que es el que desarrolla toda la base tecnológica, coge los motores, los tiene que, en fin, es el que desarrolla el producto hasta aquí, ¿vale? De aquí hacia adelante, pues tiene que empezar producción, ya hacerse cargo de, en fin, esto es un poco una labor de muchos, no es una labor de equipo. De equipo, desde, no sé, imaginaros hacer un mero catálogo hasta hacer libros de instrucciones, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que haber un señor que sabe cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, como tal, ¿vale? Por el vehículo que presentamos hoy, vamos a intentar tenerlo ya, los primeros unidades vendidas, en muy poco tiempo. Entre mes, mes y medio, ya los primeros pedidos se empiezan a entregar, ¿vale? Entonces, bueno, pues quien quiera tener un vehículo, pues como estamos cerca, no tiene que hacer nada más que llamarnos, vernos y encargar uno. Y aproximadamente ahora la fecha de entrega que estamos dando para este vehículo es entre un mes y medio, dos meses. Esa es la fecha de entrega que estamos dando ya para este nuevo modelo.